Que se la sepa pa' aquí Venga, hostia ¡Voy arriba! ¡Basta en la caldifería! ¡Un chuchillo de cocina! ¡No hay aparca de cobrero! ¡Pito niño! ¡Malo! ¡Malo! ¡Allí! ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo de viejo! ¡Malo de viejo! ¡Satanero! ¡Aca! ¡Tiene alguien! ¡Urguna! ¡Acería! ¡Malo de noven! ¡Malo de noven! ¡Malo de noven! ¿Malo de noven? ¡Todo noven! ¡Malo! ¡Malo de tierna! ¡Malo de tierna! Todos unidos, cualquiera Red Texas, Red Texas, Red Texas Red Texas, Red Texas, Red Texas Red Texas, Red Texas, Red Texas ¡Gracias!